Hola, hoy quiero que me acompañen a la preparación de todo lo que es el Congreso Mujer con Propósito. Este año, bueno, vamos contra todo lo malo que ha pasado en estos años de confinamiento y de pandemia, pero creyendo que este congreso va a ser increíble. Esto es el día antes del congreso y quiero decir del congreso que tiene algo que mucha gente no ve. Tiene este montón de personas que están como rumiguitas meses previos al congreso, organizando, haciendo todo lo humanamente posible para que llegue el día del congreso y que nadie ve estos detrás de cámara, de esta gente que hay que aplaudir así con una ovación de pie porque de verdad hace su mayor esfuerzo por brindar un día tan increíble, tan maravilloso, con una presencia de Dios enorme. Estoy aquí el día antes de este maravilloso día y quiero que compartan conmigo todo detrás de cámara. Así que bienvenidos al vlog más de hoy y espero que se siente que les guste y que bueno, por favor, no me critiquen porque estoy cansada. Es que estoy full cansada, pero alegre porque sé que vienen cosas maravillosas el día de mañana. ¿Quién sabe quede para el destino? Así que vamos a ver todas estas preparativas del congreso. ¡Buenos días! ¡Hola, bien! ¡Buenvenidos a mi canal! Estoy dormido, miren mis ojeras. Dormí exactamente tres horas. Eso fue todo lo que dormí. No me juzgué. Me tuve que levantar a las cuatro de la mañana. Estoy haciendo unos sándwiches para mi esposa y para mí. Estamos comiendo dos sándwiches hoy que todavía no hemos probado bocados. Porque nos tenemos que ir a trabajar, a llevar Imancito, a la diselición de Imancito y todo. Ni siquiera me he bañado. Estoy toda sudada y ya me tengo que ir. Odio meterme al baño así toda sudada, pero toca. Toca porque ya es tarde. Van a ser las siete. Y bueno, me tocó hacer el almuerzo y todo. O sea, estoy, estoy. Miren, desayuno. Desayuno de hoy, sándwich. Cetogénico, obviamente. Es una delicia. Búsquenlo aquí en mi canal. Está la receta. Esto es súper rico. Así que vamos a comer dos. Imancito en el colegio. Ya salimos rumbo a trabajar y... No, que había mojado. Dejé Imancito en el colegio. No pude desayunar. No me dio chance de desayunar. Nada. Tuve que salir corriendo, corriendo, corriendo. Traje el desayuno. Y en algún momento de la mañana me lo como. No sé en qué momento de la mañana me lo como. Tengo sueño. Estoy dormida, en realidad. Voy zombie. Pero hoy pretendo dormir. Me no importa. Si es a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde me duermo. Hoy pretendo dormir temprano. Espero que se cumpla. Espero que se cumpla. Porque tenemos que parar como a las cuatro de la mañana más o menos. Y después de mañana. Perdón, de pasado mañana. Dije que el lunes no estoy para nadie. El lunes voy a dormir. Bueno, mentira. Iman tiene clase. Bueno, intentaré dormir todo lo que pueda dormir. Miren ojeras. Tu fatality. Mi esposo se va a tomar un café. ¿Te preparan bien el café? Qué bueno que puedes pagar aquí el café. Chao, feliz día. Voy a buscar para morderme en ese anduchito. Ya me está dando hambre. Estoy desperta desde muy temprano. Los envolví así para que no se me rompieran. Tienen huevo, queso, jamón. Me hice dos. A mi esposo también le hice dos. Para, es que no sabemos cuándo volvemos a comer hoy. Está muy bueno. Una delicia. Este pan. Está aquí en YouTube. Está aquí en mi canal. Este pan es. Una delicia de microondas. Se hace así. Es una comida rápida, pa. Que no es que sale eso. Te preparas un sándwich y ya. Se hace. Bueno, este como hago para los dos. Lo pongo en tres minutos. Para que seque bien, 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 bien el pan. Y después lo pongo a tostar. Pueden estar en mi video para que ustedes vean. Están recogiendo todas las cosas para llevárselas al. Donde va a ser el evento. Al salón. Y me quedé dormida como, no sé, 15 minutos. Tengo sueño. Me hacía falta mucho dormir. Me hace falta. Necesito dormir ocho horas. Se les juro. Ocho horas necesito dormir. Y si duermo ocho horas, voy bien. En serio. Quiero que sean vacaciones, cha. Bueno, que yo no agarre vacaciones. Pero quiero que echamos algo ya. De vacaciones para poder dormir. Ay, no tengo ganas de cargar nada. Me escondo aquí para no cargar nada. No, mentira. Yo no cargo nada. Que cargan los hombres. Yo digo, bueno. Hasta aquí. Es bueno decir, ya estoy cansado. Ya no puedo más. Y no está mal decir, estoy cansado. No soy un robot que digo, bueno, yo no estoy cansado. Estoy cansado. Necesito descansar. Estoy cansado. Y está bien y válido decirlo. Ajá. Ya dormiré el lunes. Bueno, tampoco. Bueno, sí. Ya estamos en el Club Sirio. El día antes del congreso para montar todo. Y como están descargando, me han dejado aquí. Mira yo con estos pelos. Ay, qué brisa hace. Qué sabroso. Pero el sol está brutal. Me estoy metiendo aquí debajo del carrito para... Ajá. Están descargando todas las cosas. Y entonces viene un montón de gente. Viene camioncitos. Vienen... Este congreso es enorme. Ya los camiones grandes, 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 grandes. Ayer se llevaron todo. Que hicieron montaje. Cuando lleguemos hay montaje de todo, pues. Pero hoy son de la parte técnica, de la parte musical. Obviamente eso es uno solo. La parte técnica, audio, video. Audio, perdón. Video. Y todos somos nosotros. Y audio es otra gente que viene con nosotros que ha montado hoy. ¿A qué hora saldremos de aquí? Pues, no sé, turis. Algún día. Espero salir. Espero poder ir a mi casa a bañarme. Ya, ya estoy sudando. Aunque hay una brisa full. El sol está infernal. Me estoy literalmente quemando la piel. Quemando. Debería cerrar esto. Si voy a cerrar esto. Así. Así. Ay, ya. Así va a taparme al sol. Porque estoy aquí en medio de la nada. De todos modos, cualquier cosa, turi. Cualquier cosa. No, porque están bajando los equipos. Porque no estaba abriendo y cerrando esta cajuelita. Estoy yo de... Wash... Wash... ¿Cómo dice aquí? Aquí está en Washy Man. Washy Girl. ¡Hola! Bueno, sí. Voy a esperar aquí para que entregan al Sirio conmigo. ¿Qué opinas del frío aquí? Miren, que aquí estamos al Club Sirio con un calor infernal. Los aires apagados. Ya todas las sillas están con los números. No, todas. ¿No todas? Claro, mira, todas. Y seleccionaron las áreas por... Esta es bronce, las verdes son go... No, ah, plateadas. Y son oro las primeras. Yo siempre voy en la primera fila. Y siempre soy el número uno, ¿verdad? Mi entrada siempre... Este año no me hagan entrada. Pero si me dieran la entrada simbólicamente, comienza desde el conteo desde allá. Y siempre soy el número uno. Y todos los años he echado a broma. Así como que mi entrada es número uno, un número uno. Ya no. Este año no me dieron entrada. Este año no me... Es que tenemos uniforme también. Entonces este año no hay entrada. Tenemos uniforme. Ya cuando nos vean con nuestro bello uniforme... Sabré que te dejo un propósito. Sabré que te dejo un propósito. Sí. Pero si es mañana, tíos. Mañana. Vamos a... A ver esto de aquí. Me estoy jugando al calor. Aquí está el otro... Monitor. Fino. Cuando la gente de pantalla medida play, le damos. Ok. Lo voy a bajar para que no se te vea. Tío. Estoy agotada. Acaban de prender los aires. De pana. Estábamos como 40 grados aquí adentro. Mira como sudo. Acaban de prender los aires. Y bueno. Estos aires supuestamente enfrían. Brutal. Tengo las manos sucias. De montar... De apretar tornillos. Ellos montan y yo aprieto tornillos. Vamos a ir a almorzar. No sé qué vamos a almorzar. Tama esto. Respira. Oh my God. Nunca me salió tan destruida en un vlog. Vamos a ver qué comemos por ahí. ¿Tienes dos de cinco? O sea, si tiene vuelta para 20 para yo no me... Mira. Me llevo dos de cinco y me das vueltos. Ok, dale pues. Estamos comprando chicharrón. Dame del bonito y la ñapa. Hay que pedir ñapa. Hemos venido a... Y Belcito, saluda, saluda. Hemos venido a casa a almorzar para irnos otra vez. Porque esta dieta cetofénica no puede estar comiendo en la calle. Nos agarra el mediodía y vamos a estar hasta amanecer. Compramos chicharrón de cerdo. Aquí lo tengo. ¿Qué hiciste? ¿Qué metiste? ¿Qué no cabe? Aquí tengo chicharrón de cerdo. Lo metí en este envase. En el topper. ¿No quiere más? ¿O qué está salado? Lo metí allí y dice que está salado. Porque es que yo hago, no lo hago con sal. Entonces lo metí allí y todo. Comí el sándwich que había dejado. Del que me comí esta mañana. De jamón, quesito, esas cosas. Eso fue mi almuerzo. Y listo. Me voy a bañar otra vez. Para vestirme otra vez. Para irme otra vez. Porque me asocié de cosas de grasa y todo. Montando y arreglando sillas y todo lo demás. Ay, así es. Haces de todo un poco. Y listo, listo, listo. Vamos a hacer eso para irnos otra vez a la calle. Bueno, me solté el cabello. Pero ahorita me lo voy a arreglar. Porque ya cuando... Y que es calor. O sea, sude mucho. Por eso lo tenía agarrado. Así como una loca. Porque el calor no es normal. No es normal. Y bueno, esto es para el congreso. El congreso es más puyú. Dormí como no 35 minutos. Y bueno, espero haberme recuperado. Creo que me hago mejor. Vámonos. Esperemos no dormir tarde hoy. Y recuperar este cuerpecito. Así que... Al ruedo otra vez. Este es el club sirio de Puerto La Cruz. Esta es la parte de los que están en el club. Pues los que pagan en el club. Los sirios. Es de puro árabe. Bueno, tienen un parque hermoso. Con una iluminación navideña. Que se botaron este año, de verdad. Venezuela no era así. Tienen un enorme árbol allá. Qué lindo. Hermoso el club sirio. Y bueno, y aquí practican deporte. Están los chicos practicando fútbol. Si te gustó este video. No olvides que le damos like. Y no te has suscrito. No sé qué estás esperando. Suscríbete. Siempre subimos videos. Nos vemos en el próximo Penny Vlog. Chao.